¡Buenos días, Javi! ¡Ah! ¡Bien, bien! ¡Javi, bien! ¡Bien! ¡Los niños! ¡Y Ximeno! ¡Siempre dicen la verdad! ¡La verdad! ¡Hola, Ximeno! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Javi Nieves! ¡Buenos días, Mara Mace! ¡Hola, Ximeno! Bueno, un nuevo estudio, pues, confirma lo que ya nos habían dicho muchas veces, que es que los niños nos tenemos que ir pronto a la cama para que nos podamos desarrollar bien. ¡Bien, bien! ¡Y descansar! ¡Claro! Y dormir, pues claro. Pero nosotros tenemos una duda. A ver. ¿Qué hacen papá y mamá mientras nosotros dormimos? A ver. Ya quedan viendo la tele casi toda la noche. ¿Y cuando no ven la tele, qué hacen? Pues hacen cosas como hacer la cama. ¿Y cómo hacen la cama? Haciendo así con la almohada. Luego hacen pum, 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 pum. Y ya está una cama hecha. ¿Hacen pum, pum? Sí. ¿Tú les has visto hacer la cama? Sí. Y hablarles esas cosas como secretos. ¿Qué secreto? ¿Qué le podemos regalar a la hija? ¿Cómo podemos pagar las facturas? ¿Qué podemos hacer de comida? Esas cosas. Beben mucha cerveza y ven películas. Cerveza, películas. Cerveza, películas. Cerveza, películas. Que a ellos les gusta mucho una serie que están viendo y no la quieren parar de ver. Y a veces se pelean porque uno ha visto un capítulo y el otro no la viste, lo tiene que volver a ver y el otro dice que no y así. O sea, ¿me están diciendo que tus padres se bajan series ilegalmente de internet? A ver, puede que sea ilegal, pero no está prohibido. ¿Quieren ver la tele, mandar whatsapp y pueden comer donuts? ¿Y por qué comen donuts en secreto cuando no está por nosotros? Para que yo no me lo coma. Yo un día oí a mi padre decir, te quiero, te quiero, por la mañana, diciendo como a mi madre que la quiere mucho. ¿Tú qué pensaste cuando viste eso? Pues dije, ya lo sabía yo, que se quieren, que se quieren. Qué bonito, ¿no? ¿Has visto? Por las noches pasan todas esas cosas, Jimeno, cuando tú te vas a dormir. Cuidadico, sí, yo soy muy de hacer la cama. Ya, no, tú eres de los que se va la cama, sí, Jimeno. Y es que vi mal, bien, 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 bien.